Música Subiendo la cuesta de Tamazuchan, recubro mi camioncito Pa' echarle un vistazo a aquellos lugares y a ver, darme un periquito Allá en lo más alto de la Sierra Males, se siente rete bonito Mirando hacia abajo se ve Ciudad Valle, al norte se ve Tampico Un poco al poniente se ve Ciudad Mante, también sería viságico Ahí me pierdo en los cañaverales Voy a ver a mi amorcito La cuesta de Hierra la paso volando Dicen que es muy traicionera Pero como siempre yo ando acelerado No paro hasta la frontera Yo soy Margarito, el viejo trailero Y clave es el gran silencio Les mando un saludo a mis compañeros También al señor Alfredo Juntos nos veremos, si no hay contratiempo Ya voy con rumbo a Laredo Ya voy de regreso con rumbo a Laredo Y ahí paso a San Roberto A darle unos pases a los federales Pa' que no la hagan de cuento 57 me lleva a San Luis Paso por el mero centro Mi escuadra cortita siempre me acompaña Para defender mi cuero Y los vacadores me piden mi carga Antes que correr me muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!